Si todas las mujeres fueran traicioneras El mundo cierra un cauce en esta linda tierra Si todas las mujeres fueran traicioneras El mundo sería un cauce en esta linda tierra Yo te lo aseguro que hay mujeres buenas Nobles y sinceras que valen la pena Hay gente que comenta que ya no hay amor Solo interesadas en cada relación Hay gente que comenta que ya no hay amor Solo interesadas en cada relación No te preocupes si alguien te engañó El karma en esta vida hará su labor No te preocupes si alguien te engañó El karma en esta vida hará su labor Hay mujeres Aunque sean mentirosas el hombre las quiere Hay mujeres Lindas y engañadoras así son ustedes Hay mujeres No les da todito siempre lo que quieren Hay mujeres Lindas y peligrosas así son ustedes Si todas las mujeres fueran traicioneras El mundo cierra un cauce en esta linda tierra Si todas las mujeres fueran traicioneras El mundo sería un cauce en esta linda tierra Yo te lo aseguro que hay mujeres buenas Nobles y sinceras que valen la pena Yo te lo aseguro que hay mujeres buenas Nobles y sinceras que valen la pena Hay gente que comenta que ya no hay amor Solo interesadas en cada relación Hay gente que comenta que ya no hay amor Solo interesadas en cada relación No te preocupes si alguien te engañó El karma en esta vida hará su labor No te preocupes si alguien te engañó El karma en esta vida hará su labor Hay mujeres Aunque sean mentirosas el hombre las quiere Hay mujeres Lindas y engañadoras así son ustedes Hay mujeres No les da todito siempre lo que quieren Hay mujeres Lindas y peligrosas así son ustedes Hay mujeres Aunque sean mentirosas el hombre las quiere Hay mujeres Lindas y engañadoras así son ustedes Hay mujeres Uno les da todito siempre lo que quieren Hay mujeres Lindas y peligrosas así son ustedes Hay mujeres